Sobre el tema del cabotaje en México, el presidente López Obrador advirtió a las aerolíneas que de no bajar los precios en los vuelos, en algunas rutas nacionales, podría abrir el espacio aéreo nacional a competencia extranjera. Aquí los detalles en esta nota. Hay turbulencia en el sector aeronáutico nacional debido a la discusión y eventual aprobación de la Ley General de Aviación Civil y Aeropuerto que abre el espacio aéreo mexicano a las aerolíneas extranjeras. El 15 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de reforma al Congreso, esto para fomentar la competencia en el sector con la llegada de líneas aéreas comerciales de otros países para que brinden sus servicios al interior de México. De aprobarse, la reforma permitiría el cabotaje, que es la posibilidad de que aerolíneas extranjeras al llegar de una ruta internacional emprendan otro vuelo a un destino dentro del mismo país. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que abrir el espacio aéreo mexicano al cabotaje se debe a que las aerolíneas mexicanas venden los boletos caros. De pactar una baja en el costo, su gobierno no aplicaría la política de cielos abiertos a cualquier compañía internacional. Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo. Liberarlo significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros para que cueste menos. El cabotaje son las operaciones aéreas o marítimas que se realizan dentro de dos o más puntos dentro de un mismo país para transportar personas o mercancías. El gobierno de México diseñó una ley que se homologó con el Convenio de Chicago de 1944 y que dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional, en el que se delinearon las cinco libertades del aire para que aerolíneas puedan operar en diferentes territorios. Actualmente el cabotaje está prohibido en México de acuerdo con el artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil que dice Las prácticas de cabotaje por parte de perisionarios extranjeros en territorio mexicano están prohibidas. Los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas para uso particular tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje. De acuerdo con la iniciativa, el cabotaje fomentaría la competencia en el sector y ayudaría al desarrollo de nuevas terminales aéreas y con ello se incrementaría la conectividad. Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Ya estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Desde 1997 las aerolíneas de la Unión Europea están habilitadas para explotar servicios interiores en cualquier país de la comunidad fuera del propio, es decir, dar servicio de cabotaje. En América Latina existen el Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y el cabotaje aéreo está permitido entre Chile, la República Dominicana, Uruguay, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y Paraguay. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cupero.